Hola amigas y amigos de YouTube, una vez más estoy con vosotros, mi nombre es Sandra, para aquellos que por primera vez visitan mi canal, chicas les traigo un remedio súper rápido porque está muy complicada como les he dicho antes y estoy demorándome en subir vídeos. En dos semanas, si usted lleva como dos meses atrasado con el periodo menstrual porque está entrando en la premenopausia, en unas dos semanas le tiene que venir el periodo menstrual, según la experiencia de mi amiga, ¿vale? Que más adelante ella va ahora a compartir con vosotros todo lo que va, la importancia de por qué tomar esta infusión, ¿vale? Y lo que puede, lo que va a hacer. Entonces vamos a hacer, yo le voy a poner a mi amiga, mientras que vamos haciendo remedio, ella va a ir explicando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el perejil, ¿vale? Que son 32 gramos, bueno pues es un manojo, ¿vale? Pero para que veáis unos 30 o 40 gramos, no pasa nada, en previa lo lavamos y lo metemos en nuestra cazuelita, ¿vale? En un recipiente y lo pondremos a hervir, 10 minutos. Cuando empiece a la ebullición, es decir, que rompe a hervir el agua, pues le dejamos que hierva unos 5 minutos más. ¿Te nos puede comentar? Sí, buenos días. Mira, el perejil desde años ancestrales es usado por nuestros abuelos y abuelas. El hígado es buenísimo, pero para la matriz es súper, súper bueno. El perejil es usado para aquellas matrices que, aquella matriz que de pronto es estéril o que de pronto no retiene sus óvulos, que bota muy fácil los óvulos y las mujeres no pueden quedar embarazadas, pues el perejil les da una fortaleza tremenda a su matriz, inclusive para prepararla para que quede embarazada. Así que las que no quieran quedar embarazadas lo toman, pero se cuidan con su planificación familiar. También cuando la mujer está en los días de la premenopausia, empiezan los calores y empiezan las, los... Ella no quiere que se le vaya todavía su ciclo menstrual porque ella tiene muy poca edad, por ejemplo, sus 40, todavía la mujer se siente joven y viva. A los 40, 45, 47 años la mujer está muy joven y muy viva todavía y todavía tiene ilusión de tener su ciclo menstrual, pues si todos los días se toma esta agua de perejil, que no es sino dejarle hervir bien para que el perejil suelte todo, y todos los días se toma tres o dos vasitos diarios, la mujer va a tomar una fortaleza en su matriz que hasta la regla se le devuelve. Y es verídico porque tengo una abuela, una tía abuela que tiene más de 70 años y a los 60, años se le fue la menstruación. Entonces, Marta, en sí, esta infusión es para fortalecer la matriz y me dijiste, me comentaste también que servía para los quistes, para evitar los quistes. Eso, claro, sí, 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 mira, fortalece la matriz, pero a la vez purifica, mantiene tan pura la matriz que en la matriz no le nacen quistes, no le nacen quistes, es para prevenir que la matriz le nazcan quistes. Y si tiene quistes? No, si tiene quistes es otra cosa. ¿Pero no se lo puede quitar con el agua de perejil? No. No, no que yo sepa. No. Entonces nos centramos de que esta infusión solamente la vamos a hacer, es para el tema de la premenopausia. Sí. ¿Para qué? Evitemos, evitemos, si la mujer se ha cuidado antes de los 40 o toda la vida se ha cuidado con muchas hierbas naturales, pues lógico que cuando venga el problema de que se quiere ya ausentar el ciclo menstrual, pues la mujer va a ser una mujer que los calores no le van a estar afectando, los dolores de cabeza tampoco, por ende, no le van a afectar, porque si usted se cuida con hierbas naturales, como es el apio y el perejil, son dos hierbas que sirven mucho para purificar sangre y también esta hierba es para la matriz. En especial el perejil en especial. En especial el perejil es para la matriz. Muy bien. Y lo más importante es que la fortalece, pero a la vez le evita, evita que le den quistes. Sí, que ninguna de nosotras quiere tener quistes. Por lo cual cuando toda, casi la mayoría de mujeres cuando se les va su ciclo menstrual, les tienen que sacar la matriz porque se inundan de quistes. Tienen que vivir en una vida sana tomando mucha agua de hierbas naturales para poder evitar que le saquen la matriz. Claro. El perejil creo que tengo entendido que tiene estrógenos, por eso es importante para ayudar al tema de evitar quistes y demás, porque la falta de estrógeno, pues claro está. Cuando la mujer está en la menopausia, pues la falta de la premenopausia, la falta de estrógeno ya van, pues vienen todos estos problemas de quistes y demás. Y entonces, claro, es importante también consumir estrógenos naturales para también evitar estas cosas. Bueno. Bueno, aquí estoy con mi infusión de perejil que más tarde la tomaré con mi amiga. Espero que este aporte les haya sido de mucha utilidad a aquellas mujeres que tengan esta premenopausia. Espero que me comentéis si alguna notan...